Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la Cuando yo diga mi gente quiero que griten como nunca ¿Están conmigo? ¡Mi gente! ¡Aplausos! Ay, como te quiero, ay, como te adoro Ay, morita vida, tú eres mi tesoro ¡Felicidad! 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 Una más 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 Una más